Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se tiraron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, las Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llora todavía, y las de PR que toita son mía, una dominicana que juega a bombo.